Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ty de Reza, Lacquer Pro Educator. En esta ocasión voy a presentar un diseño rápido, fácil y sencillo. Y claro, con Lacquer Pro. Aquí tengo previamente limadas nuestras uñas, simulando ser uñas naturales. El cual voy a retirar el polvo con un Nail Cotton Cleaner humedecido con Synergy Wipe. Vamos a retirar todo el exceso de polvo. El cual nos genera la lima al momento de limar. Ahora voy a aplicar Protein Bond únicamente en el borde libre de la uña. Como ya saben, esto es cuando trabajamos en uña natural. Si estuviéramos trabajando sobre una base de acrílico, sería en toda la extensión. Una vez realizado, voy a aplicar Lacquer Pro Base, el cual vamos a agitar perfectamente. Para su homogeneidad. Y ahora voy a comenzar de área de cutícula a punta. Enseguida, un lateral. Y seguimos con el otro. Y sellamos punta. Este mismo paso lo vamos a hacer en todas nuestras uñas. En este caso, como yo estoy trabajando únicamente en dos, lo haremos de esta manera. Y sellamos punta. Vamos a meter la lámpara Lacquer Light por 30 segundos. Una vez transcurrido el tiempo de curado, retiramos de la lámpara. Y voy a trabajar con dos tonos. Como lo es el Rouge GPH. Y el Purple EM. Los cuales yo ya tengo previamente agitados. Y voy a realizar una aplicación básica. Comenzando de área de cutícula a punta. Posteriormente, los laterales. Cubriéndolos perfectamente. Y vamos a sellar punta. Ahora voy a trabajar con el Rouge. De la misma manera. Chicas, es muy importante que ustedes en todo momento cubran perfectamente la superficie. Así como también la punta. Ya que esto nos va a garantizar una aplicación que nos durará 21 días o más. Vamos a meter a la lámpara Lacquer Light por 30 segundos. Una vez transcurrido el tiempo de curado, retiramos de la lámpara. Y vamos a realizar una segunda capa. Con la finalidad de intensificar el color. De manera uniforme. Ahora con el siguiente tono. Nuestra siguiente uña. De esta manera. Vamos a meter a lámpara Lacquer Light por 30 segundos. Una vez transcurrido el tiempo de curado, retiramos de la lámpara. Y ahora vamos a trabajar los colores intercalados, realizando una línea semicurva de lado a lado. Voy a comenzar con la que realicé con el Purple EM. Y le voy a realizar empezando de un costado, llevándolo al otro. De manera semicurva. De igual manera, donde tengo la aplicación del Roach. Voy a realizar la franja. Con el Purple EM. Si por algo no nos llega a quedar muy curvo, vamos a tomar un Cleaner Strip. Y voy a depositar Synergy White, ya que voy a trabajar con mi pincel Master Gel W. Para ayudarme a realizar la curva. De esta manera. Vamos a retirar los excesos. De la misma manera en la parte de abajo. Y ahora con la siguiente uña. Te invito a que realices trazos, decoraciones con Lacquer Pro. Ya que es un gel muy noble y fácil de remover. Si por alguna razón te llegas a pasar, con Synergy White lo podemos retirar. Voy a meter a lámpara Lacquer Light por 30 segundos. Una vez transcurrido el tiempo de curado, retiramos de la lámpara. Y aquí tengo nuestras dos bases. El cual en este momento podremos recomendarle a la clienta aplicar una capa de Lacquer Pro Coat y terminar el diseño. Esta sería una manera muy fácil, rápida y sencilla de trabajarlo en tu salón. Te invito a que lo lleves a cabo. Ahora voy a realizar una mezcla en esta base de cristal. Voy a realizar una mezcla con Lacquer Pro Color Gold Rouge. Del cual voy a aplicar una cantidad generosa. Y con la ayuda del glitter Coral Cosmo. Voy a hacer esta mezcla. Voy a utilizar mi empujador de cutícula. Para depositar una pizca sobre el color que puse en esta base de cristal. Ahora con la ayuda de un pincel tipo liner. Vamos a mezclar y darle más luz al color que habíamos puesto. Ahora voy a trazar los contornos de las líneas semicurvas que había realizado con los colores invertidos. De esta manera las vamos a llevar de lado a lado. Si por alguna razón te llega a quedar un poquito gruesa una de las líneas. Voy a tomar de nuevo un cleaner strip. Le voy a poner Synergy White. Y de la misma manera como delineamos el color vamos a delinear esta mezcla porque lo que quiero es que sea más delgada. De esta manera. Ahora vamos con la siguiente uña y vamos a realizar el mismo contorno. Llevándolo lado a lado. De la misma manera voy a limpiar nuestro pincel. Y lo voy a dejar en punta. De esta manera alcanzas a apreciarlo. Para hacer un delineado mucho mejor, más limpio y más exacto. En la parte de abajo también. Y no importa. Podemos corregir. Voy a meter únicamente por unos 10 segunditos a lámpara Lackert Light. Para finalizar nuestro diseño. Una vez que pasaron los 10 segundos. Voy a aplicar Lackert Pro Coat. Para terminar. Voy a aplicar el área de cutícula. A punta. Vamos a agarrar una cantidad generosa. La vamos a pasar por toda la superficie. Y esto nos va a garantizar un recubrimiento total de nuestro diseño. Y un brillo intenso. De la misma manera la siguiente uña. Cubriéndola totalmente. Y punta. Voy a meter a lámpara Lackert Light por 30 segundos. Una vez transcurrido el tiempo de curado. Retiramos de la lámpara. Y vamos a retirar la inhibición de oxígeno que se genera al momento de aplicar el brillo final Lackert Pro Coat. Lo vamos a pasar por toda la superficie. De esta manera. Ahora, fíjate bien lo que vamos a realizar. Voy a realizar la técnica mate. La cual se realiza. Utilizando nuestra lima Lackert Pro Professional 240-240. La voy a pasar por toda la superficie. De esta manera. Es con la finalidad. De dejar la uña mate. Sin brillo. De igual manera. Nos vamos a ir a la siguiente uña. Y no necesitamos realizar. Mucha presión. Es únicamente un movimiento. Ligero. Suave. Ya que lo que no quiero es remover el coat. Es únicamente. Dejarlo sin brillo. Voy a tomar un Nail Cotton Cleaner. Vamos a limpiar. Para quitar el polvo. Y de nuevo voy a utilizar coat. Voy a tomar. Muy poca cantidad. Fíjate como estamos limpiando. La brocha. Ya que no necesito demasiada cantidad. Para darle luz. A ciertas áreas que vamos a trazar. Lo voy a pasar. Sobre el color rouge. De esta manera. En la siguiente uña. También. Lo vamos a realizar. En el tono rouge. Y en la parte de abajo también. En este diseño. Puedes apreciar perfectamente. El tono brillante. Con el tono mate. Ahora voy a meter. A lámpara Lackers Light. Por 30 segundos. Una vez transcurrido el tiempo depurado. Voy a tomar de nueva cuenta. Un El Cotton Cleaner. Humedecido con Synergy White. Y voy a pasar por toda la superficie. Y no olvides aplicar. A tu clienta. Aceite para cutículas. De los 6 diferentes aromas. Así es como queda terminado. Nuestro set completo. Ve la manera en la que yo jugué con los tonos. Intercalando el color rouge. Y el color purple. En diferente uña. Yo soy Ty de Reza. Espero te haya gustado. Y lo lleves a la práctica. Y recuerda. Con Lackers Pro. Que nada te detenga.